Para alguien que esté ahí fuera, ¿qué le dirías para que salte esa barrera y se construya una marca personal? Siempre hay como ese primer miedo a enfrentarse a las cámaras o a crear contenido. Claro, yo tuve la gran suerte que es que siempre estuve creando contenido antes de girar la cámara y enfocarme a mí en vez de a los demás. Ya tenía como este miedo a la cámara, lo tenía un poco superado, pero realmente yo lo que les diría es que un poco hagan el leap, se tiren al vacío y un poco al principio, cuando estás creando una marca personal y no te sigue nadie, tus influencias más cercanas son las que más te ponen miedo a continuar con lo que tú quieres hacer, pero lo que hay detrás de esa puerta, cuando sales de tu ambiente más cercano y te echas al mundo, es mucho más grande, por lo tanto yo recomendaría eso, que dieran el salto y una vez ahí descubrirán que realmente crear una marca personal, si quieres dedicarte a cualquier cosa que sea tu pasión y quieras monetizarla, es esencial y por lo tanto, un poco, es como si lo quieres, puedes, es fácil, todo el mundo puede hacerlo, hazlo. No se lo he expresado bien, pero es como... No, no, total, total. Yo también soy súper partidario de que la marca personal es como jugar a los negocios en modo fácil. Claro, sí, sí, sí. O sea, tienes más audiencia, cercanía y encima defiendes productos que tú pones la voz en ellos, ¿no? Claro, sí, sí. Y al final para... O sea, ¿cómo estaría yo hablando en tu podcast ahora si no fuera por mi marca personal, no? Por mucha empresa de skate que hubiera creado. Total. Es por la marca personal, no por... Y además, yo siempre diciendo una cosa, que es como... Hay gente que se obsesiona con los números, ¿no? En plan, guau, pues te ven a ti o me ven a mí y dicen, hola, es que tiene muchas visitas. Pero fíjate que para que tú estés aquí, solo es de esas cien mil visitas, una de ellas era yo. ¿Sabes? O sea, una visita cambia todo. Es que no sabes la persona que hay detrás. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y eso. Y al final, un gran consejo que me dio uno de los youtubers americanos que yo miraba antes de, pues, meterme en un mundo y conocerles un poco más, es que la cosa más importante, ¿no? El valor máximo que tiene un creador de contenido es la conexión con la audiencia. Y cuando tú abusas de esa conexión y un poco te dejas llevar por los números para crear contenidos que quizá no son coherentes con tu marca personal, te estás cargando la cosa más importante que tienes, que es la conexión con tu audiencia. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta, creo, y lo llevo como grabado en el cerebro de esa conversación. Gracias por ver el vídeo y por estar en casa, igual que yo, como ves, estoy en casa estos días. Nada más decirte que tenemos un entrenamiento gratuito en las próximas semanas en el que Miquel Baxias y yo te enseñaremos a empezar un negocio online. Es la oportunidad para que esa idea que tenías de digitalizar tu negocio o de empezarlo desde cero a través de internet, que para mí es el futuro, es tu oportunidad para conocer las claves para que puedas hacerlo. Será totalmente gratuito y esto te lo dejaré en las tarjetas y en el primer comentario. Apúntate antes de que hagamos los webinars porque serán webinars en directo en las próximas semanas. Así que ves a ver las fechas en el enlace y aprende a empezar y consolidar un negocio por internet. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!